El invierno está cerca y desde mediados del otoño las afecciones respiratorias comienzan a manifestarse en la población. En el caso del virus cincital respiratorio, sobre todo los más afectados son niños o personas adultas mayores. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, SINAVE, por medio del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, CONAVE, lanzó una advertencia ante el número de casos que a partir de inicios de octubre a mediados de noviembre se han manifestado. El virus cincital respiratorio, UBSR, se comporta como el virus del resfriado común, es decir, que se esparce por microgotas de saliva o de secreción nasal de la persona infectada a través de estornudos y que es absorbida por los ojos o la nariz. Este padecimiento es diferente del COVID o la influencia y pertenece al tipo de virus con material ARN que mutan más rápido que los de tipo ADN, por lo que puede presentar alteraciones y una propagación más veloces. Generalmente afecta a los niños de 0 a 9 años y alrededor del mundo es una de las causas principales de hospitalización en el sector de los 2 años. También puede afectar a personas con sistemas inmunitarios comprometidos como pacientes de quimioterapia o mayores de 60 años. La enfermedad tiene una duración de entre 7 y 14 días y en algunos casos, sobre todo en los muy pequeños y mayores de 60 años, se puede seguir propagando el virus hasta por 4 semanas aunque la persona ya esté restablecida. Entre sus síntomas encontramos rinorrea, o sea, congestión nasal, apetito reducido, tos, estornudos, fiebre, sibilancias, un sonido que silba y chillón durante la respiración, que en los menores de 6 meses pueden además agregar irritabilidad, menor actividad, dificultad para respirar, ingesta reducida de líquidos y alimentos, apnea, que es una interrupción de la respiración cuando se duerme. El CONAVE indicó que estos síntomas se dan por fases y no aparecen todos al mismo tiempo y no todos los casos de VSR se presentan con fiebre. Recuerda que si es necesario controlar la fiebre, en ningún caso se recomienda el uso de aspirinas en menores de 2 años. La mayoría de las infecciones por el virus incital respiratorio desaparecen por sí solas en una o dos semanas. Sin embargo, algunas personas pueden enfermarse gravemente a causa del VSR y en casos extremos, algunos menores de 6 meses podrían requerir hospitalización e intubación. Es muy importante mantenerse hidratado, pues los casos extremos son atendidos más por la deshidratación que agrava la situación. Ahora ya lo sabes, lo mejor es la prevención. ¿Esta información te resultó útil? Te leemos en los comentarios. ¡Gracias!